El mundo entre tres, que fue lanzado sobre esta ciudad Una palabra, y nos he visto que este pueblo vivirá Boca de Dios, la fuerza en mi boca, tu voz de toda palabra La pura, la pura, la pura, la pura A todos los secretos del infierno, a todos los nuevos pactos que hayan hecho Propetidos vivos para este pueblo, que con el vida los cuerpos secos A todos los secretos del infierno, a todos los nuevos pactos que hayan hecho Propetidos vivos para este pueblo, que con el vida los cuerpos secos Propongo maldición, y todo cuanto generacional Hoy yo a los principales, hoy yo salvo viendo esta ciudad Cualquier puramento, hecho por mis manifestos Que afecte a mis hijos, o que no nutre a mis nietos A todos los secretos del infierno, a todos los nuevos pactos que hayan hecho Propetidos vivos para este pueblo, que con el vida los cuerpos secos A todos los secretos del infierno, a todos los nuevos pactos que hayan hecho Propetidos vivos para este pueblo, que con el vida los cuerpos secos Toda el picaria, toda el dolor de vida Toda la maldición, mi piel no se confunda en el nombre de Jesús Toda el pobreza, toda el dolor de vida Toda la maldición, mi piel no se confunda en el nombre de Jesús Anuló los decretos del infierno, anuló todo pacto que hayan hecho Lo perdido viva para este pueblo, que con el milagro de nuestros dedos Anuló los decretos del infierno, anuló todo pacto que hayan hecho Lo perdido viva para este pueblo, que con el milagro de nuestros dedos Toda el picaria, toda el dolor de vida Toda la maldición, mi piel no se confunda en el nombre de Jesús Toda el pobreza, toda el dolor de vida Toda la maldición, mi piel no se confunda en el nombre de Jesús Toda la maldición, mi piel no se confunda en el nombre de Jesús No tengo miedo de ir al frente, yo soy guerrero, yo soy valiente Me veo por mi pueblo, te pierdo lo que creo Soy sacerdote, yo soy guerreros de oración Le gritas, llama Dios, que llenos de oración Le gritas, llama Dios Amor, veneno, amor, perdón Amor, veneno, amara y pelea Ya la vida de Dios Sonido, salido, salido, salido de un sol Señora, la gana, lleno de espada Que vuelve la corazón Soy le gritas, lleno de vida, lleno de vida Ya la vida de Dios Ya la vida de Dios Que vuelve la corazón Y no le gritas, lleno de vida Que vuelve la corazón Ya la vida de Dios Que vuelve la corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!